Por noveno año consecutivo, el gobierno de Tlajomulco pone en práctica una política de democracia participativa donde los ciudadanos decidirán en qué obra se debe invertir el 15% del dinero recaudado por concepto de impuesto predial. En esta edición se estima una recaudación de 50 millones de pesos destinados al presupuesto participativo y una afluencia de por lo menos 50.000 ciudadanos, informó Rodolfo Flores González, coordinador de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad, quien detalló que del 2 de enero al 31 de marzo, en urnas transparentes colocadas en las 11 recaudadoras, los ciudadanos que pagan el impuesto predial podrán votar y elegir entre una lista de 13 obras y acciones sociales. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.